Más escarcelados políticos solicitan a la coalición nacional ser miembros plenos de dicho grupo opositor para un proceso que lleve a la democracia en el país y la liberación de presos políticos. El grupo de reflexión de escarcelados políticos solicitaron formalmente a la coalición nacional ser miembro pleno de dicho grupo opositor, según ellos, para aportar al proceso que lleve la democratización del país y la liberación de los presos políticos. Somos gente que desde los distintos espacios estuvimos en Nicaragua como educadores, como profesionales, obreros, campesinos y creemos que tenemos mucho que aportar a la Nicaragua dentro de la coalición nacional. Sus miembros y el actual coordinador del GREX, Roger Espinosa, firmaron la petición y esperan que sea resuelta durante los próximos días. Sabemos que muchos hermanos siguen en la cárcel y están atravesando por una situación sumamente compleja. Es por ello que tenemos que estar nosotros en esos espacios de toma de sesión, donde también podamos visibilizar la situación de los escarcelados políticos, de los presos políticos actuales. Pero sobre todas las cosas, mantener esa lucha por la bandera azul y blanco, esa es la única que nos representa a nosotros, seguirla defendiendo, esos símbolos que han sido violentados a través de todo este tiempo por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este grupo de escarcelados políticos está conformado por 200 de los 745 escarcelados, con representación a nivel nacional y en el exilio, mismos que han respaldado la coalición nacional y a quienes reconocen como principal fuerza para lograr la transición hacia la democracia del país. Informo para Acción 10, Roberto Colladur.